Hola, hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola mi vida, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué no nos platicas un poco de este barco que vemos todos los días desde tu Instagram? Y tus redes sociales y tu página internet. Este barco es fundamental en mi vida. Esta es una réplica exacta del motonave Covadonga de la Compañía Trasatlántica Española, en el que en la primavera de 1956 llegamos mi mamá, mi hermana y yo de Santander a Veracruz, pasando por Santander, La Coruña, Vigo, Cádiz, Nueva York, La Habana, Veracruz. 29 días inolvidables. Porque para los que no saben, Joaco viene desde España, nació allá, su familia es de allá y se vino a México cuando era niño. Y este es el barco. El Covadonga, esta es una réplica exacta del Covadonga, pero exacta. Mira, esta es la escalerilla por la cual yo me bajé en el puerto de Veracruz a descubrir un mundo nuevo, del cual yo no tenía ni idea. Y podemos ventanear a mi tía Cris, ¿no? Sí, claro. Hizo una travesura mi tía Cristina. Sí, un día se escondió por horas y tuvieron que parar el barco para buscarla. Y estaba escondido debajo de una escalera. Ay, mi tía Cristina. Entonces... ¿De dónde habré salido yo así? La suma de muchas cosas. De la cual no soy ajeno. Oye, entonces era precioso. Un viaje inolvidable. Que lo tengo como si me hubiera bajado ayer por esa escalerilla en el puerto de Veracruz. Pero ya te contaré. Vamos a hablar de esos 29 días muy pronto. Y de mucho más. Si quieres. Claro. Venga. Soy María José. López Dóriga. Y les venimos con unas cosas muy padres. Por supuesto.